Hoy les traemos el Neplus Ultra de la gama Honda Civic, el modelo tipo R. Esto es lo más deportivo que ofrece Honda dentro de los Civic y primera vez en varios años que lo vemos en Estados Unidos. Este es un auto que lleva el motor cuatro cilindros más potente que ofrece Honda, el 2.0 Turbo, que también lo vemos en el Accord, pero en su versión Civic tipo R es el más potente de la gama y es un auto que definitivamente lo rejuvenece a uno al manejarlo. Cambios manuales de seis velocidades con rev matching, diferencial autoblocante alante, frenos Brembo, asientos que si bien no son recaros, bien dan la pinta de serlo, muy envolventes, muy cómodos y es un auto relativamente sencillo. Esto sí tiene algunos de los aditamientos modernos de seguridad, pero por regla general es un auto análogo en una época digital. Este auto está dirigido a los jóvenes y vamos a decir a los jóvenes de corazón. No es un auto para los tímidos, como verán con el ala gigantesca, los triple tubos de escapes inspirados en el Ferrari F40. Este auto está dirigido a la pinta, look de fibra de carbono por doquier y eso sí, por lo chillón que luce, mucho ojo con la policía si va muy rápido porque esto es como un imán para eso con su look tan agresivo y los colores vivos. Dicho motor de dos litros turbo en esta aplicación tiene 306 caballos de fuerza y 295 libras-pie de torque. Los frenos delanteros, como verán, son de la afamada marca italiana Brembo. Como verán, este motor tiene la aplicación de la tecnología Earth Dreams, que es como llaman a los turbos contemporáneos con VTEC, con el Variable Timing. Y es digno de destacar que la cubierta del motor luce mucho más atractiva que la de los motores actuales. Su toquecito en rojo, el logotipo Honda clásico, tiene su buena toma de aire que entra por aquí, sale por acá. Y luego, para ayudar con la ventilación y la aerodinámica, tiene sus salidas laterales delante de la puerta. Para las prestaciones que tiene el Honda Civic Type R, su precio resulta bastante razonable. Que si tenemos en cuenta sus 306 caballos de fuerza, aunque los dólares por caballo no llegan al nivel de los pony cars y muscle cars americanos, dentro de los importados, es uno de los más favorables en ese sentido. ¿Con quién compite este auto? Bueno, tenemos como contrincantes, son bastante pocos. El difunto Ford Focus RS, el Volkswagen Golf R, el cual está a punto de ver una nueva generación en Norteamérica, y el Subaru WRX STI. Pero entre todos ellos, tiene un distintivo único. Es el auto de tracción delantera, que ha transversado el circuito de Nürburgring a mayor velocidad. O sea que el récord actual lo tiene este auto, frente a su archirrival europeo, el Renault Megane RS. El interior, por supuesto, luce muy deportivo, muchos acentos rojos, tanto por el tablero, en el volante, que el volante está todo forrado en alcántara. Él luce muy bonito y muy impresionante, pero a la vez tememos con el tiempo y el desgaste y el aceite, vaya, la gasa que uno suelta con las manos, cómo durará con el tiempo. Los asientos fantásticos, no son re caros, pero muy inspirados en ellos. Tremenda sujeción lateral, muy buena en ese sentido. Tiene tres modos de manejo. Cuando uno arranca, arranca en el Sport, que se considera el intermedio. Confort, si uno quiere rodar un poco más suave, más tranquilo. Y el Plus R, cuando quiere tenerlo a todo lo que da, la suspensión se vuelve un poco más firme, aunque esta es adaptable. Y la dirección también se vuelve más firme en el modo R. Bueno, un detalle interesante es que los Civic tipo R vienen numerados de fábrica. Este es el ejemplar número 35,663, que a nivel mundial es un número bastante bueno para un auto de estas prestaciones. Dato interesante, este Honda no está fabricado en Japón, ni siquiera en Ohio, como uno pudiera pensar, sino este viene de Swindon, en Inglaterra. Pero 2021 va a ser el último año en que veremos Honda Hatchbacks ingleses. Bueno, me da mucha pena, pero ya basta de charla. Ahora vamos a manejar y a divertirnos y a sujetarnos en nuestro cinturón de seguridad rojo como buen auto de altas prestaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!